Esta es la tercera parte donde un proveedor del gobierno del estado denuncia el pago indebido a terceras personas, beneficiando supuestamente a Javier Camacho y Maura Georgina Pantoja. El proveedor de nombre Luis Gastelum asegura que hay lazos familiares que unen a estas personas que están cobrando los cheques a nombre de su esposa y que son cercanos al exsecretario de Promoción y Desarrollo Económico del gobierno del estado, ahora delegado federal de la Secretaría de Economía, Aurelio Ortiz. Maquiavélicamente sí, sí lo pienso, sí lo creo de él, que sea el que esté beneficiando a toda esta gente, tanto a funcionarios como a estas dos personas. La situación fue del compadrazgo que se dio por medio de los mismos trabajadores míos, de nosotros, que ellos, al hacer tanta amistad y a ver una relación con funcionarios de más arriba. De acuerdo a datos brindados por Luis Gastelum, Maura Georgina y Javier son cercanos al funcionario, ya que Javier Camacho Lizárraga, con su nombre completo, es hermano de Janet Camacho Lizárraga, esposa del delegado de la Secretaría de Economía. Según él, de esta relación surgió la idea de convertirse en proveedores de abarrotes del gobierno de Marcos Covarrubias. Entre la documentación que el proveedor entregó a Meganoticias, destaca la copia de un cheque a nombre del funcionario federal, Aurelio Ortiz, cheque que le entregó Maura Georgina, esposa de su cuñado. Desconozco ahorita la situación, el motivo del pago del cheque, pero es un cheque de la cuenta de mi esposa, a nombre de la cuenta de mi esposa, y está firmado por la persona que teníamos de administrador, que fue el que le entregó el cheque a Aurelio. Ok, o sea, tu administradora le estaba entregando dinero. Aurelio Ortiz, está ahí el cheque donde está firmado por la administradora de nosotros y recibido por el mismo contador a nombre de Aurelio Ortiz. El proveedor, al detectar irregularidades en los pagos, le comunicó al funcionario, pero este se lavó las manos. Sí, de hecho yo fui a buscar a Aurelio, fui a platicar con él, con la situación que se estaba dando, de lo que me estaba comenzando a dar cuenta apenas de la punta que estaba sacando la iceberg, y este Aurelio simplemente se lavó las manos y me dice, haz lo que tengas que hacer. Tal fue el caso de la Secretaría de Educación Pública, ya que en esa institución, Javier Camacho, cuñado de Aurelio Ortiz, cobró los cheques. Estuvimos realizando unos pagos como el mayo, junio, anteriores a estos meses, a otra persona, pero esta persona traía una carta a poder señalando que era la persona a la que Clara Lisset le daba la facultad para venir a recoger los cheques. De inmediato, Luis Gastelum y su esposa Clara Romero acudieron a las dependencias a entregar documentación que los acredite para recibir sus cheques. Ahora la directora de Administración y Finanzas de la SEP se deslizó de este problema entre particulares. Documento donde señala que todo el pago lo va a venir a recoger ella personalmente, desde ahí suspendimos pagos a persona distinta a Clara Lisset, de hecho contamos con tres cheques a favor de ella por 237 mil pesos entre los tres cheques, los cuales están en ventanilla a disposición para que ella los venga a cobrar en cuanto así lo decida. Recibimos la prestación de un servicio y estamos expidiendo el pago de este servicio y va a ser a la persona y representante legal de la empresa que nos prestó el servicio. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Hoy acudimos a la Secretaría de Economía y el asistente del funcionario federal, Aurelio Ortiz, señaló que será hasta el día de mañana cuando pueda atender a los medios de comunicación. Con información de Reporteros, Meganoticias.